¡Suscríbete al canal! Hay varias preguntas que queremos hacerle porque obviamente esto es lo que quiere saber el público allá en casa. Y hablemos un poco de la tarifa social, si le parece, ministro. Hasta la fecha, ¿cuál ha sido el porcentaje y cuál ha sido el monto de ejecución de ese aporte que ha hecho a la tarifa social del INDE para el tema este de la emergencia del COVID-19? Cuéntanos sobre eso. Pues bien, a raíz de la pandemia del COVID-19, el Congreso de la República aprobó unos fondos extraordinarios que fueron trasladados por el gobierno central al INDE que nos permitieron ampliar el aporte que se viene dando desde hace años, pero ampliarlo temporalmente para que alcanzara hasta 13 millones de guatemaltecos. Más de 13 millones de guatemaltecos en realidad. Durante los meses de mayo a la fecha, hasta el 31 de agosto, se ha otorgado en promedio 148 millones de quetzales. Y por tanto, nuestro porcentaje de ejecución va a ser del 100%. Vamos a tener un 100% de porcentaje de ejecución de estos fondos extraordinarios. Al 31 de agosto va a ser así. Eso es muy importante. Hablando de esto de lapsos de tiempos, es importante saber lo siguiente. Yo entiendo que este aporte extraordinario, como usted bien lo ha mencionado, ministro Pimentel, era por tres meses. Pero ustedes han logrado una extensión hacia los cuatro meses de apoyo a la población con la tarifa social del INDE para este tema del COVID-19. ¿Cómo lograron esto y qué tan exitoso al final de cuentas va a ser? El dinero otorgado tenía como destino ayudar a aquellos guatemaltecos que consumían hasta 300 kilovatios hora al mes. Pero realmente cuando se otorga y se diseña este aporte ampliado, no sabíamos exactamente cuántas personas iban a estar en ese rango de consumo. ¿Por qué? Porque ese consumo varía en realidad de mes a mes. Lo que nos dimos cuenta después del primer mes de aplicación del aporte, como se calculó, es que en realidad había una eficiencia en la utilización del recurso. Y que nos iba a alcanzar para ampliarlo un cuarto mes. Y efectivamente así sucedió. Me gusta una pregunta. No me gusta, odio los números, pero las estadísticas y todos esos datos son importantes, sobre todo en la administración pública. Usted nos estaba diciendo que como al final de cuentas se puede extender más porque alcanzó para más personas también. Quiero preguntarle algo muy concreto. Entonces, durante estos tres meses, ¿a cuántas personas tienen ustedes estimado que llegó este aporte? Y en hogares guatemaltecos, ¿cuántos hogares fueron beneficiados? El cálculo original era que íbamos a alcanzar 2.8 millones de hogares. En realidad, en el rango de consumo tuvimos un poco más de 2.6 millones de hogares. Pero eso, traducido en personas, es más de 13 millones de personas. Es un beneficio que alcanzó al 94% de la población del país. Bueno, este es un porcentaje bastante alto que yo creo que al final de cuentas sí es una situación bien sustantiva, bien importante en medio de esta tragedia. Y con esto de la pandemia del COVID-19 me surgen varias preguntas. Número uno, estamos hablando que el INDE tuvo aquí un papel protagónico, ¿no? Y esto es muy importante, una empresa bastante importante para el Estado guatemalteco. Pero, ¿a través de qué empresa o cómo fue el INDE que hizo para poder llegar a dar este beneficio a la población guatemalteca? ¿Lo hizo solo o de alguna manera hubo más trabajo en equipo? Correcto. El aporte, que es un programa que ya venía de antes, pues ya tiene una estructura y eso facilita en alguna medida la aplicación. Básicamente, el aporte consiste en un descuento que se otorga directamente en la factura de los clientes. Entonces, ellos no pagan esa porción de su factura, sino que la pagan el INDE al final del mes. Las empresas o los beneficiarios de este subsidio lo reciben a través de la empresa distribuidora que les provee el servicio. Que en este caso estamos hablando de Empresa Eléctrica de Guatemala, de Orsa y de OXA y tres empresas municipales que son Joyabaj, Ixcán y Retaluleo. Importante. ¿Cuál ha sido esa colaboración también que ustedes han tenido con el poder local, con las municipalidades para esta situación, ministro? Porque al final de cuentas, uno llega, me imagino, a estos cargos como el suyo ministro de Energía y Minas. Y lo que menos se imagina es que fuera de todos los problemas que habrá en la cartera, se va a encontrar el problema este de la energía eléctrica por una pandemia que a cuántos le pasa en la historia de la humanidad. Pues sí, en realidad, pues nadie esperaba vivir esto. Es algo que nos tocó asumir. Y pues sí, el gobierno lo asumió con la responsabilidad que como debe ser. El gobierno local y el gobierno central, pues tiene que colaborar necesariamente. En el caso del INDE, tiene una colaboración estrecha también con los gobiernos locales, porque aunque son solo tres las empresas eléctricas municipales que reciben el aporte, en realidad hay 16 empresas eléctricas municipales operando en el país. Y todas, pues son clientes del INDE, porque el INDE es quien les provee la energía eléctrica. Recordemos que el INDE es, a la fecha, el generador de energía eléctrica más grande del país. Más grande que hay en el país. ¿Cuánto están produciendo? Un 22, 23% de nuestra energía eléctrica. Alrededor, alrededor de eso. Solo el Chixoy equivale al 15% de la energía. Bueno, entonces usted está viendo estos datos que son definitivamente importantes. Y me va a permitir, ministro, una pregunta que seguramente usted en casa la estará haciendo de una manera lógica. Entonces, ¿qué es lo que puede seguir esperando la población guatemalteca por parte del INDE durante lo que resta de este año 2020 en este tema específicamente? Pues en el tema del aporte, el aporte continuará. Obviamente, al gastarnos los recursos extraordinarios, el aporte regresará a los niveles habituales, a los niveles normales. Pues el INDE continuará otorgándolo bajo su política de apoyo a los guatemaltecos que más lo necesitan. Pero el INDE continuará siendo el generador de energía eléctrica más grande del país, el transportista de energía eléctrica más grande del país y también el encargado de la electrificación rural en este país. Esto es algo muy importante destacar porque, por lo que entiendo de lo que usted nos está diciendo, ministro, al final de cuentas, el INDE termina siendo una empresa modelo dentro del Estado guatemalteco. De hecho, el INDE, que en realidad es un conjunto de empresas, porque es más de una, es un activo estratégico para los guatemaltecos. El INDE es de los guatemaltecos y está al servicio de los guatemaltecos. Ministro, usted sabe una cosa. Primero, el tiempo aquí en televisión siempre es muy reducido. Estamos llegando al final de la entrevista. Pero le damos un breve espacio para que usted pueda dirigirse a la población guatemalteca en esa calidad de lo que representa ministro de Energía y Minas. Muy importante para lo que está pasando en el país. Pues muchas gracias. Pues hoy venimos a decirle a los guatemaltecos, en mi calidad de presidente del Consejo Directivo del INDE, que nos sentimos muy orgullosos porque ya cuando estamos próximos a terminar el aporte empleado, pues podemos decir que la labor fue hecha con eficiencia, que el aporte efectivamente llegó a los guatemaltecos, que se gastaron todos los recursos que se dispusieron y que esos recursos que el INDE pagó en nombre a los guatemaltecos significó que en el momento de la mayor crisis esos guatemaltecos tuvieron más sentados en su bolsa para poder atender sus necesidades básicas. Ministro Alberto Pimentel Mata, queremos agradecerle por haber estado en esta que es su casa a la medida. Tenga usted la certeza que hoy muchos guatemaltecos quedaron más claros en este tema tan importante. Y nosotros seguiremos con este tipo de entrevistas de interés para usted. Pero en este momento nosotros vamos a ir a la pausa y cuando regresemos hablaremos del tema que usted quiere escuchar. Corrección o agresión, esto que pasó de manera lamentable allá en una aldea de San Juan Zacatepeques. No cambie, solo recuerde algo, somos a la medida.